¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper Esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor Agradeciendo mucho por sus likes, sus shares Y dándoles un saludo a los nuevos suscriptores Y a todos en general por el apoyo del canal Significa bastante para nosotros Habiendo dicho esto El tema del día de hoy es una pequeña discusión En cuanto al mejor método para afilar un cuchillo o navaja Esto es siempre y como siempre Mi opinión muy personal respecto al tema Ya ven que hay mucha gente por ahí afuera Que bueno, tal vez piensen que lo que yo digo no es lo óptimo Están en todo su derecho Lo que yo hago es lo que funciona mejor para mí Entonces aquí vamos Es el mejor método para afilar un cuchillo o navaja Primero que nada, antes de entrar en materia amigos Déjenme empezar con darles un consejo Toda persona en este mundo debe de tener una navaja de bolsillo Dependiendo de cual sea tu EDC Tu uso, si tú la usas para abrir cajas Para abrir cartas Para cualquier tipo de tarea que tú le des Siempre, siempre, siempre es muy bueno Este, y necesario Y todo el mundo debería de tener una navaja de bolsillo Preferentemente con un clip como este Que ya casi todas lo traen Son muy baratas Este, pequeñas No estamos hablando Yo sé que hay muchas reglas En cuanto a la portación de navajas Y todo en los diferentes países Nunca se van a meter en problemas amigos Por una navajita de bolsillo Y es bastante Tiene mil y uno usos Una navaja de bolsillo Entonces, primeramente amigos Todos debemos de tener una navaja de bolsillo Siempre, 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 siempre ¿Por qué? Porque los puede sacar del atolladero Los puede sacar de, de, este De cualquier tipo de tarea que tengan que realizar Y ya saben bien que también en caso extremo Se puede usar para defensa personal Que es muy importante Afilado de navajas y cuchillos amigos El afilado de navajas y cuchillos Es un tema extensísimo Hay miles y miles de formas de hacerlo Yo particularmente sé varias técnicas La primera de ellas Con whetstone Que me enseñó mi abuelo Que paz descanse Este Hay whetstones Sistemas A mano libre Sistemas eléctricos Sistemas guiados Mucho, mucho, mucho Tipo de sistemas Dependiendo De tus necesidades En esta ocasión El día de hoy amigos Les voy a enseñar El mejor, el mejor método de afilar Aquí está Este es el mejor método de afilar amigos Miren Usted nada más lo que hace Es que va a apoyar su cuchillo En una superficie plana Y le va a pasar este pequeñín Por aquí de esta manera Las veces que sean necesarias Ok 10 dólares cuesta este chiquitín Amigos Este es Te dura para siempre Yo tengo como 5 años con este Y sigue afilando perfectamente No hay ningún problema Otro Es este De aquí Este lo puedes incluir fácil En tu EDC O en tu bug out bag O cualquier tipo de kit de emergencia Mochila de 72 horas De evasión y escape En tu mochila Para llegar a casa Este Ustedes saben a lo que me refiero Pueden Tenerlo Cuenta con una lima Tiene su lima de diamante Cuenta también con una varita de diamante Cónica Para Para los cuchillos cerrados A mi la verdad amigos No me gustan los cuchillos cerrados Acerrados Perdón A mi la verdad no me gustan los cuchillos aserrados Este Tengo Tengo varios Tengo varios cuchillos aserrados Como este De aquí A ver si A ver si pueden ver El El filo Acerrado Pero realmente Bueno este en particular Pues no Ni para que Moverle bien Tiene como un buen filo Y creo que tiene garantía de por vida Entonces este Este también se podría considerar Una de las mejores maneras De afilar un cuchillo Y les voy a explicar el proceso Y el proceso para usarlo Es bien sencillo amigos Lo único que vas a hacer Lo único que vas a hacer Es Tiene aquí Dos afiladores Uno es quartz Y el otro es de cerámica Uno es carbide Que es una aleación de carbono Y otros metales Les comentaba amigos Este Lo que se va a hacer Es muy sencillo Se pone en una superficie Plana Y le vas a dar pasadas Con tu cuchillo Este Nada más aplicando Un poquito de presión Digamos que si le das Diez pasadas Con el course Después le vas a dar Cinco Quieres darle La mitad de pasadas Con la cerámica Para pulirle bien El Filo Para el acabado fino Y eso es todo amigos Eso le da Un afilado Bastante bueno A tus cuchillos Dependiendo De que tan maltratado Esta el cuchillo Ya sea Puedes usar Tu traes Su lima También Por si tu cuchillo Esta Muy lastimado Y necesita Otro tipo de De arreglo O cualquier cosa Este También puedes usar Las diferentes herramientas Yo soy un enemigo De los De los cuchillos Acerrados Amigos No me gustan Yo tengo la mentalidad De que si Un filo Parcialmente Acerrado Para mi es inútil Yo prefiero utilizar Una sierra En lugar de Utilizar un filo Acerrado Pero eso es mi opinión Muy personal Cada quien tiene Tiene gustos diferentes Así que mis filos Acerrados La verdad No Este Si Si tengo varios Si tengo varios Porque pues tengo Muchos muchos cuchillos Este Si tengo por ahí Algunos cuantos Pero en realidad No son de mis favoritos Muchas veces He adquirido cuchillos Acerrados Porque me gustan mucho Y no hay Este De filo plano Pero bueno Es lo que es No es No tiene la menor importancia Este Tiene su colita de rata Para poder Afilar también Los Los cuchillos Acerrados Sin ningún problema Entonces básicamente Este Con Con los cuchillos De diferentes tamaños Es Es la misma El mismo sistema Fácil Sencillo Amigos Cualquiera lo puede hacer Sin ningún problema Ahora Cuando se trata de cuchillos Un poco más grandes Como este Chiquitín Por ejemplo Es muy sencillo También Amigos Solamente Que en lugar De hacerle así Volteamos el cuchillo Y le pasamos la piedra Perdón El afilador El course Y también Le podemos dar Su Su finish Con el de este Entonces Este Esta cosita Nos puede afilar Cualquier tipo de cosas Les digo amigos Yo Yo he afilado Este Como por ejemplo Tenemos esta Este Grandote ¿Verdad? Lo puedo afilar Con el mismo afilador Y Este chiquitín También lo puedo afilar Con el mismo afilador Sin ningún problema Así de sencillo Una Dos Y ya está listo Muy afilado Básicamente Es lo Es lo de hoy Amigos Es lo que les Lo que les quería decir Para mí Este es el mejor sistema De afilado Hay sistemas de afilado Infinitos Hay whetstones De cuatro o cinco mil dólares Ridículamente caras Ahora mis amigos Allá afuera Cuchilleros Bueno Eso es Eso es totalmente válido ¿Verdad? Te van a decir Mira que esta es La mejor forma Que la fregada Es muy válido Si es para Si es tu hobby Ser cuchillero Yo tengo varios amigos Este De la escena de cuchilleros En México Y algunos aquí En Estados Unidos Que Le dan los filos Brutales Está el Wicked Edge El Workshop El sistema Lansky También Hay bastantes Bastantes Perdón Bastantes sistemas Que en mi forma de ver En lugar de adquirir Un sistema de afilado De algunos Cuatrocientos dólares Quinientos Seiscientos dólares Pues mejor me compro una carabina Si Un rifle Una pistola Algo así Pero eso es solamente Mi opinión ¿Verdad? Se respeta Totalmente Lo que piensa La de más gente Lo importante aquí amigos Es Que si no tienen Una navaja De bolsillo Háganse de una Es totalmente legal Este Y los puede sacar De un problema Ahora El afilado De cuchillos Amigos Es Es muy Controversial Porque En los últimos Tiempos La gente O los entusiastas De la supervivencia El bushcrafting Y todo Dicen Este es mi cuchillo De supervivencia Yo puedo hacer Yo puedo hacer Absolutamente Todo Puedo hacer Fuego Puedo hacer Un refugio Puedo hacer Esto y lo otro En Tiempos Históricos Amigos El cuchillo Primario Le podemos decir El que portas En tu cinturón Era un cuchillo Único Y exclusivamente Para carne Para cortar Carne Si Este No era un cuchillo Que se utilizara Para tallar madera Para nada De esto Hay una historia Hay un libro Hay un libro Que se llama Seat Time On the Cumberland Es un libro Es un libro De unos pioneros De un asentamiento En Cumberland Entonces Este libro Uno de sus pasajes O una de sus Historias Relata La historia De De un pionero Que se le rompió Su rifle La culata De su rifle Entonces Se pasó Dos días Tallando Una nueva culata De su rifle Pero Con su navaja De bolsillo En lugar de utilizar Este Este cuchillo primario Él utilizaba Su navaja De bolsillo Porque así es Lo que Lo que se acostumbraba Antes Si Tu querías Si necesitabas Tu cuchillo Para hacer Skinning A un animal Para limpiar Game Para limpiar Bichos Para limpiar Animalitos Para eso Era el filo primario Es Eso es la razón Ahora en estos tiempos La gente piensa Que un cuchillo De Rambo O un cuchillo Como este tipo Que son cuchillos Utilitarios De supervivencia Que fue y que vino Los va a salvar De todo No Ahora Significa esto Que no debo usar Mi cuchillo Para Para todo este tipo De tareas No Claro que no Se puede usar Y es bueno Batonear Y todo este tipo De cosas El problema No es ese El problema Es la mentalidad Amigos El problema Es la mentalidad De conservar Recursos Si Si yo mantengo Mi cuchillo Perfectamente afilado En mi cintura Y quiero hacer Wood carving Quiero hacer Otro tipo De bush crafting Y todo eso Utilizo Mi cuchillo De bolsillo Sin ningún problema De esta forma Si yo realmente Necesito En una situación De shit hit the fan En una situación Donde yo realmente Vaya a necesitar Y mi vida Dependa De mi cuchillo Primario Va a estar Bien afilado Y en buen estado Como les repito No significa Que no Juguemos con nuestros Cuchillos Es bueno Inclusive es buenísimo Practicar con ellos Afilarlos Y todo esto Pero siempre hay que Tener una mentalidad Como les repito De preservar Nuestros recursos Siempre 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 Asegurarnos De tener un cuchillo Primario Bien afilado En buen estado Y listo Darles mantenimiento Darles aceitada Y claro Claro Que si Saber lo que Estamos haciendo Y practicar con ellos Siempre cortar Hacia frente Y no cortar Hacia nosotros Reglas básicas Amigos Pero Como les digo Se puede afilar Un cuchillo De mil maneras Después les iré Dando más Tips O les puedo ir Enseñando Muchas formas De afilar Que conozco Verdad Que ha venido Aprendiendo A través de los años Como les digo La primordial Es la que me enseñó Mi abuelo Que en paz Descanse Que es con piedra Mojada También tengo Un compañero De mi trabajo Que es un señor Este Que es veterano De la guerra De Vietnam Y el tiene Un sistema Que en serio Efectivo Y facilísimo En un minuto Tienes un cuchillo Super afilado Y sin nada de esfuerzo Próximamente Se los voy a estar Enseñando también Amigos Como les decía Amigos Afilado A mano alzada Afilado Guiado Este Con estos sistemas Muy chidos Y muy caros Que hay Afilado Con sistemas Eléctricos También como El War Sharp De hecho Como se vaya pudiendo Yo voy a ir Comprándome Este tipo De sistemas Porque en realidad Son muy chidos Y son muy buenos Y pues la colección Yo pienso En realidad No sé He estado organizando Un poco mi colección Y ya son más de 200 filos Que tengo Entonces Por ahí les voy a estar También subiendo un video De parte de la colección Porque pues tengo Un reverendo desmadre Aquí en mi En mi cuartel general Este En mi En mi escondite Y todo eso Entonces este Tengo Tengo que estar organizando Pero Este Esténse al pendiente Amigos Es una pequeña plática Nada más Quería compartir esto Con ustedes No solamente revisiones Y opiniones del equipo Sino opiniones también Muy personales De la cultura Prepper Del preparacionismo De la supervivencia Este Estamos En unos tiempos Muy Este Inciertos amigos La historia Tiende a repetirse Y Espero que no Pero todo parece Indicar que va a haber Eventos Muy grandes Y muy importantes Siempre 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 Hay que estar Preparados Para eso Entonces Aquí le vamos A dejar El mejor El mejor Sistema Para afilar Cuchillos Fácil Rápido 10 dólares Cualquiera lo puede hacer No necesitas Es bueno Es bueno Amigos No tiene nada De malo Aprovechar La tecnología En nuestro Beneficio Ahora hay muchas Cosas Porque voy a afilar Con piedras Milenarias De 4 mil Dólares De los japoneses Y todo esto Si ahora esto se produce Por 10 dólares En cantidades masivas Entonces Hay que aprovechar No es nada malo Este La 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 tecnología Primitiva De supervivencia Por supuesto que no Es muy bueno Y también vamos a hacer Videos de eso Pero por qué No aprovechar Lo que tenemos Porque realmente Eso es pensar Inteligentemente Siempre listos amigos Mi nombre es Luis Fernando Naya Para Mexican American Prepper Hasta la próxima